A lo largo de la historia muchos fanáticos del deporte entretenimiento han descargado su ira contra Vince McMahon y atención, al grado de acusarlo de ser culpable de que el wrestling sea hecho al lado en sus vidas por lo que sea no creo que le quite el sueño al viejito independientemente de que su producto sea mal o no, la respuesta la sabemos todos creo que en nuestro sano juicio el punto aquí es que Vince si bien es el dueño y el que ha visto bueno a las historias creo que también hay que señalar al equipo que te muestra esas ideas, que piensa y que las plasma para presentarlas en televisión sin duda uno de los más famosos, polémicos y señalados es Kevin Dunn primero que nada hay que aclarar, ¿quién carajos es Kevin Dunn? bueno, nada más ni nada menos que el vicepresidente ejecutivo de la producción televisiva de WWE quien inició como un simple productor hasta su puesto actual sin embargo, la historia de Kevin Dunn va más allá de ideas cuestionables para el producto de un show de lucha libre sino que también nos trae la historia de una de las personas más aborrecibles conformistas y asquerosas que han y pisarán la WWE en su historia sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento Kevin Dunn, el creativo más infame de la WWE sin más que añadir, comencemos Iniciamos por el principio de cómo este ser llegó a la WWE pero no se crean, mientras gente recibe cursos, se prepara los luchadores sueñan con una simple aparición en Monday Night Raw y pueden pasar incluso carreras completas sin pisar la empresa que quizás veían en sus infancias nada de eso fue necesario para Kevin Dunn solamente tenía que existir y tendría su trono privilegiado asegurado en la compañía de McMahon ojo, de por vida y no, no es una metáfora literalmente Kevin Dunn tiene un contrato con la WWE de por vida la razón es simple, se remonta a una generación anterior Vince McMahon Sr., el padre del Vince que todos conocemos manejaba la WWF y tenía relaciones con un tal Dennis Dunn este sujeto era un productor de Intermedia Productions y se encargaba del contenido televisivo de la WWE básicamente llevar los shows a las pantallas de la gente desde 1972 hasta 1983 en pocas palabras distribución además de que tenían una buena amistad por tantos años de lealtad en un trágico día en mil y un sentidos mientras se dirigía a Pensilvania el automóvil de Dennis Dunn se encendió entre tanto caos no solo priorizó salvar su vida sino las cintas de grabaciones del contenido de la WWF McMahon padre estaba muy agradecido puesto que perder las cintas hubiera significado regrabar todo el contenido perdido y bueno, y hubiera sido todo un caos incluso para tener que reescribir algunas cosas en muestra de su gratitud le prometió a Dennis Dunn que se haría cargo de su hijo dándole trabajo de por vida con la ayuda de Vince McMahon Jr. que seguiría este trato con el pasar de los años y claro, creo que no hace falta decirles que el hijo de Dennis Dunn es Kevin Dunn desde ese día Kevin tuvo una vida asegurada, así de fácil inició sus trabajos en el año de 1984 como un simple productor más de la empresa sin embargo, WWF con el pasar de los años iría evolucionando la creación de los shows de los lunes por la noche la creación de Rosalmania los eventos extras de la WWF tras todo esto, Kevin Dunn siempre estuvo ahí con el tiempo, obviamente fue escalando puestos como ser productor ejecutivo y ganando más y más poder y fama al grado de poder hacer algunos trabajos fuera de la WWF Vince McMahon con el paso del tiempo le dio armas para hacer lo que se requería en la empresa digo, trabajarían juntos de por vida, entonces era lo menos que podía hacer al grado de que hoy en día es vicepresidente ejecutivo del producto televisivo y lleva más de una década con tanto, pero en serio, tanto poder que puede hacer lo que quiera con las super estrellas decidir a quién impulsar y a quién no y simplemente bajarle el dedo a quien se le plazca claro, sin que le importe porque pues, no lo pueden despedir Kevin Dunn, a su vez cuando pasó el tiempo se ganó el odio y repudio de tanta gente y ha tenido tantos escándalos que es como el típico amargado que está en tu oficina y que apenas entra, el ambiente se tensa para conocer más su actitud vamos a la historia de Jim Cornette quien ha sido uno de los que más le tira en cuanto a sus pensamientos Cornette afirma que mientras estás en una misma habitación con él, no puedes llamar al producto lucha para Dunn lo que hace es entretenimiento deportivo recalcando la palabra entretenimiento al grado de que discutirá contigo por el simple hecho de nombrar su trabajo es más, afirma que ni siquiera le gusta la lucha libre el tipo gana millones pero lo ve como simplemente una novela o un show de acción y aventuras ¿ahora entienden por qué tantas historias así nos ha presentado la empresa por décadas? ergo, Kevin Dunn comparte muchos gustos con las ideas primitivas de Vince McMahon y era de esperarse puesto que es lo que él enseñó cosas como el talento debe tener un cuerpo imponente las mujeres deben ser sexualizadas le encantan los Big Show Roman Reigns The Rock Brock Lesnar Nikki Bella Bri Bella Rip Torres y a su vez odia gente como Dolph Ziggler Daniel Bryan Cesaro y John Morrison incluso este último desde sus inicios por si les quedaba alguna duda de que odia la lucha libre por ende los luchadores vistosos no son sus favoritos pero esperen esto ni siquiera es la punta del iceberg con su estatus de intocables ha ganado el repudio a mucha gente en Backstage dado que desde esa posición la humildad ha sido un faltante en sus comentarios demasiadas veces gente como Paul Beller lo odiaba y ojo Paul nunca fue alguien conflictivo resulta que a Kevin no le agradaba el padre de The Undertaker por ser su reino no lo dejaba ir a los camiones de producción o cosas así a su vez en Backstage por décadas se ve que hubo un conflicto con él entre productores primero que nada tenemos el testimonio de Jim Ross que bueno también es su reino y por ende no caía en gracia de Kevin Dunn es por eso que tantas veces con el paso de los años Jim Ross fue humillado en WWE a pesar de su lealtad además de que para Kevin por su parálisis facial no lucía como debía para estar en televisión y claro su declaración más despreciable viene del documental Dark Side of the Ring dedicado a One Heart en dicho metraje Jim Ross afirma que entre la incertidumbre y preocupación de lo que había pasado con One Heart tras caer de 25 metros de altura Kevin Dunn simplemente le dijo él está muerto y ahora vuelve en 10 9 Jim Ross tuvo que continuar el show esa fatídica noche volviendo al conflicto con el que tienen otros trabajadores de WWE con él Alex Greenfield compartió la siguiente anécdota cuando estaba en WWE y se hablaba de Kelly Kelly en Backstage Michael Ice es algo fría no creo que esté conectando con el público Vince McMahon ella necesita encontrar su sensualidad Kevin Dunn necesita enseñar tetas a su vez otros creativos de su entorno afirman que es un holgazán y todavía un imbécil entre más fácil haga su trabajo creativo mejor para él cuando dan ideas para mejorar el producto él lo ve complicado o no le gustan porque van más enfocadas a la lucha libre entonces las trunca o sabotea comportándose como todo un imbécil con las demás personas aprovechando su estatus en la empresa para este punto quizás lo dedujiste o quizás no pero tiene demasiados problemas con Triple H es por eso que el contenido que vemos en NXT donde se enfoca más en la lucha que en las promos es muy diferente al que tenemos en Raw o en SmackDown incluso en ECW cuando era una marca de la WWE por ende Stephanie McMahon también tiene problemas con él puesto que ve a la mujer como un simple entretenimiento y que deben hacer su trabajo mostrando más el cuerpo incluso esto ya es más una teoría que tienen algunos periodistas del entorno e incluso dentro de la misma empresa la cual consta de que Kevin sabotea el talento de NXT es por eso que no todos triunfan en el roster principal y les baja el dedo a los que más se presten a segmentos cómicos los cuales se sabe que le encantan cosas como las que hacía Santino Marella son las que busca replicar con gente como Adam Rose o Bo Dallas o incluso truncando a Fandango además de que se sabe que casi acaba con la carrera de Becky Lynch puesto que después de su primer reinado él le bajó el dedo solamente porque no le gustaba su acento irlandés que tiene este sujeto con los acentos el backstage de la empresa por años ha estado bastante tenso con la presencia de Don y de hecho Jim Cornett cuenta una anécdota donde Don le dijo que era un huevón cagante con sus ideas a lo que por reacción Cornett le respondió cállate castor coche tu madre lo que ocasionó que Kevin Don se pusiera a llorar incluso bueno por lo que sea no sin duda uno de los culpables principales de que la WWE por muchos años nos haya entregado basura en sus shows desde la era de actitud hasta nuestros días siempre se mantiene esa esencia de Kevin Don en cada show y posiblemente lo deprimente para los fanáticos de la WWE es que seguirá siendo así por muchos años más e incluso si la vida lo permite hablo de décadas gracias a su contrato vitalicio que su padre le consiguió una historia surrealista y deprimente para muchos y se pone peor la cosa Kevin Don tiene tanto poder que se cree que si Vince McMahon se retira o nos deja de este mundo puede entrar directamente a la disputa para ser el nuevo CEO de la compañía o si alguien como Shane o Triple H y Stephanie toman el control aún se ve difícil su despido solo el tiempo dirá si este despreciable ente algún día puede hacerse a un lado gracias por ver el video espero te haya gustado de ser así regálame un like y suscríbete para apoyar mi trabajo déjame en los comentarios tu opinión sobre Kevin Don cuando crees que puedan deshacerse de él o si crees que cuando Vince haga un lado lo logren o él tomará el control lo que quieras te estaré leyendo en comentarios síganme en Facebook y en Twitter para una conversación más personal ambos links estarán en la descripción sin más que añadir gracias por ver